Las brigadas Toda Una Vida brindan a la población los servicios que requieren, como brigadas móviles para atención personalizada en salud, créditos para emprendimientos, asesoría de seguridad social, información sobre planes de vivienda, entre otros servicios, los cuales también se dan en la provincia de Loja. Hemos estado ya en algunas parroquias, hemos tenido 19 brigadas, esto quiere decir que hemos estado ya en 19 territorios parroquiales, de los muchos que tenemos en la provincia de Loja, pero hemos caminado ya, hemos dado un paso adelante. Con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la ciudadanía realizó consultas referentes a los bonos y pensiones y recibieron información respecto a la atención que brinda el Gobierno Nacional por medio del tema Mis Mejores Años y Misión Ternura. Personas adultas, ancianos, en ese momento se sabe cuando se hacen los registros, se acercan a nuestras carpas donde están las entidades, se le ha indicado que tiene derecho al bono de desarrollo humano y eso lógicamente a una persona adulta le ayuda y le llena de satisfacción. Además se da asistencia técnica en temas agrícolas, sedulación, charlas sobre programas de educación, detalles sobre servicios de telefonía, información sobre tributación y demás temas que benefician a los habitantes de sectores alejados. Con cámara de Luis Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.